Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo un artículo que se acaba de publicar en la revista de medicina muy conocida como Annals of Internal Medicine, en el cual se publican artículos de mucho renombre y de muy buena calidad científica. Específicamente el artículo que vamos a hablar el día de hoy es una revisión sistemática, que ya sabemos es junto con Meta Análisis. Son estos artículos en los cuales revisan todos los artículos que estén publicados en un área, o al menos una gran cantidad de artículos publicados en un área, y determinan como el resumen estadístico de todos esos artículos para ver si una intervención funciona o no funciona para alguna patología o obtener algún desenlace clínico. Y específicamente en este artículo la doctora Marian McDonough estaba investigando si la marihuana tenía un efecto positivo sobre el dolor, especialmente el dolor crónico, o no lo tenía. Esto, por supuesto, es muy relevante debido a que en la actualidad muchos países, Estados Unidos, México, Paraguay, etcétera, etcétera, están investigando, de nuevo muchos países más de los que mencioné, están investigando si, primero que nada, la marihuana puede tener efectos medicinales positivos, que por mucho tiempo se ha dicho que sí, sin embargo, la evidencia, como era una sustancia ilegal, no existe, no hay estudios grandes, bien hechos, que nos demuestren si sí, si no, y en qué circunstancias. Además, como sabrán también, muchos países incluso están pasando ya a legalizarla con motivos recreativos. Entonces, por supuesto, también ahí es importante ver el efecto en cuanto a seguridad. Si es seguro, si no es seguro, y si sí es seguro, qué eventos adversos genera, porque bueno, por supuesto, como ya saben del video y de la vida en general, todo en esta vida tiene eventos adversos. Entonces, toda intervención farmacológica, incluso cosas que no son fármacos, tienen eventos adversos, entonces, naturalmente, los productos derivados de la cannabis también lo tendrán. Y específicamente, lo que hicieron los investigadores, como mencionaba, es evaluar grandes estudios clínicos en los cuales los pacientes hubieran recibido algún producto relacionado con el cannabis. Esto puede ser directamente marihuana, puede ser productos o fármacos específicos como la nabilona o el dronavinol, que básicamente son como tetrahidrocannabinol sintético, que es uno de los dos componentes principales de la marihuana. Y veían diferentes patologías dolorosas crónicas, desde dolor neuropático, dolores inflamatorios crónicos, etcétera, etcétera. Es decir, no eran tan exigentes en cuanto a la patología dolorosa que tenían los pacientes. Al final, la población en este metaanálisis eran más o menos 14.000 pacientes de diferentes ensayos clínicos y más o menos el 56% tenían dolor neuropático. Entonces, un poquito para entender la población, uno de los principales problemas en cuanto a esta población es que no en todos los estudios había una buena proporción entre hombres y mujeres. De hecho, había estudios en los cuales sobre el 3% de la población en el estudio eran mujeres. Entonces, de pronto eso puede ser un poco un factor que limita nuestro entendimiento del uso de canabinoides en pacientes mujeres con dolor crónico. Ahora, específicamente lo que ellos hablaban no era solamente si los productos derivados de la cannabis o relaciones con la cannabis quitaban o mejoraban el dolor o no, sino también investigaban algo muy interesante, que es la proporción que tienen los productos entre tetrahidrocannabinol y cannabidiol. El tetrahidrocannabinol y el cannabidiol son los dos componentes principales más reconocidos dentro de todos los cannabinoides que tiene la marihuana. Ya lo vimos eso en el video que explicamos la neurociencia justamente de la marihuana, que les voy a dejar en la parte de arriba. Y solo con muy breve recordatorio y es súper, súper general, el tetrahidrocannabinol puede atravesar barramatoencefálica y tiene efectos en sistema nervioso central. Es el que usualmente se asocia con todas las sensaciones de tranquilidad, de placer, puede causar sueño, puede causar hambre. Todas esas cosas que afectan el cerebro son causadas en términos generales por el tetrahidrocannabinol. Por otro lado, el cannabidiol no tiene efectos en sistema nervioso central. Esencialmente sus efectos son más sobre hormonas, sobre el sistema inmunológico y entonces un potente antiinflamatorio. Y entonces, por supuesto, el tetrahidrocannabinol se asocia mucho más de la misma manera a los eventos adversos, al mareo, de pronto a la ansiedad paradójica o la paranoia que tienen algunos pacientes, a las crisis de psicosis y a largo plazo con la dependencia y con la depresión. El cannabidiol no se asocia con ninguna de las que acabo de mencionar. Entonces, lo que estaban diciendo es, bueno, pues vamos a ver si la proporción entre estas dos sustancias, tetrahidrocannabinol y cannabidiol, puede modificar la respuesta que tienen los pacientes a los productos derivados de la cannabis para el dolor crónico. En términos generales, los investigadores encontraron que los productos derivados de la cannabis son eficaces para el manejo del dolor crónico, especialmente a corto plazo. Es decir, un poco como terapia de rescate. Si el paciente tiene un brote de dolor, tú le das la terapia con los cannabidiol que estamos a mencionar y puede mejorar, ¿qué tanto mejora? Hasta el 30% de lo que podría mejorar o más bien hasta el 30% del dolor que presentaba el paciente. Esto es en promedio para todos los medicamentos, buenos, malos y más o menos. Y este 30% es bueno porque representa más o menos lo que nosotros podríamos esperar de otras terapias para el dolor, de nuevo hablando en promedio, cosas como opioides y como antidepresivos. Importante que los opioides hasta ahora, especialmente a dosis elevadas, tienen un efecto mucho más fuerte, pero en términos generales es una buena respuesta. Está ahí jugando con otros medicamentos que ya son de las principales terapias que nosotros tenemos para el manejo del dolor. Entonces, esas son buenas noticias. Ahora, mientras usábamos, y ahorita vamos a ver cuál es el cannabinoide que genera mayor analgesia, mientras usábamos una mayor concentración, se asociaba con tener un mayor riesgo de mareo, de náusea, de somnolencia y más adelante de dependencia, de abstinencia y de depresión. Entonces, pareciera que justamente mientras mayor fuera el efecto analgésico, mayor era también el riesgo de tener eventos adversos neurológicos, el sistema nervioso central. Y entonces, de ahí ya es muy evidente qué fue lo que encontraron cuando se metieron a cada uno de los cannabinoides. Específicamente, los medicamentos que mejor trataron el dolor eran los que tenían más tetrahidrocannabinol versus cannabidiol. Y la mejor proporción que tenía buenos efectos para bajar el dolor, pero sin tantos efectos adversos, era más o menos entre 2 a 1, es decir, dos moléculas de tetrahidrocannabinol por cada molécula de cannabidiol. Cuando nos íbamos mucho más alto, 3, 4, 17 a 1, ahí ya el riesgo de eventos adversos era muy alto porque era una dosis mucho más intensa, por supuesto, de tetrahidrocannabinol. Por otro lado, cuando igualábamos esta comparativa o esta proporción uno a uno, esos medicamentos tenían un efecto muy leve sobre el manejo del dolor y si tenían más cannabidiol que tetrahidrocannabinol, prácticamente no tenían efecto sobre el dolor. Esto, de nuevo, es un poquito lógico y sabiendo lo que hablamos de ciencias básicas, que ya vimos en ese otro video, sabiendo cómo funciona cada uno de los cannabinoides, esto solamente nos va a comprobar lo que nosotros ya esperábamos, ya sabíamos de los efectos de cada uno de los cannabinoides. Esto también nos pone un poco en un predicamento porque siendo el tetrahidrocannabinol el que tiene mayor efecto analgésico, cuando lo damos en dolor crónico, si el paciente ya está tomando otros medicamentos para el dolor, estos muchas veces comparten eventos adversos. Es típico que los pacientes con manejo del dolor crónico van a tener muchas veces mareo, muchas veces náusea, muchas veces un poco de somnolencia, se quedan dormidos. En algunos casos, por ejemplo, con los opioides, incluso con los gabapentinoides, pueden llegar a presentar con el tiempo prolongado de administración, abstinencia. Entonces, esto lleva a que si agregamos otra terapia similar, cuando las combinamos, esto pueda potenciar los eventos adversos. También un poco la eficacia, pero también los eventos adversos. Esa es un poquito la mala noticia. La buena noticia es, podríamos hacer que algunos de los pacientes que, por ejemplo, ya les hemos estado dando opioides o ya les estamos dando otra cosa y nos empieza a preocupar este tema de la abstinencia y de la dependencia, poder cambiarlos justamente a una terapia con canabinoides. Los canabinoides, lo hemos mencionado en el pasado, todo parece indicar, incluso este artículo recientemente publicado, que son seguros y pueden ser terapia eficaz para dolor crónico. Sin embargo, por supuesto, tienen también sus eventos adversos, entre los cuales, como lo he mencionado varias veces, esto incluye a la marihuana, puede generar dependencia y puede generar abstinencia. No es un riesgo tan alto como con otros fármacos, por ejemplo, los opioides fuertes. Sin embargo, hay este riesgo y también debemos ser precavidos cuando lo estamos administrando. No es una terapia que está libre de estos eventos adversos. Ahora, otra de las potenciales ventajas que puede tener el uso de canabinoides es su relativa seguridad en cuanto a sobredosis. Si solamente se usan canabinoides, incluso el tetrahidrocannabinol, realmente hasta ahora no se conoce una dosis letal. Es decir, tú puedes seguir incrementando la dosis y el paciente no fallece debido a la administración de tetrahidrocannabinol. Aquí solamente hay que ser cuidadosos porque no se conoce una dosis letal sola, la marihuana o el tetrahidrocannabinol, pero cuando lo combinamos con otras sustancias, por ejemplo, un paciente que estuviera tomando opioides más algún tipo de canabinoide, ahí eso se potencia y puede llevar a que la dosis letal de opioides sea menor por el efecto del canabinoide. Entonces, de nuevo, en pacientes complicados que estamos combinando medicamentos para lograr una adecuada analgesia, ahí ya no aplica lo mismo. Pero en pacientes que solamente estamos dando una intervención farmacológica y que estas son canabinoides, definitivamente el problema de la sobredosis está mucho más limitado y tendríamos menos problemas. Finalmente, en cada país la realidad del manejo del dolor y específicamente de los opioides es muy diferente. Todos sabemos que en Estados Unidos hay un problema extremadamente grave de sobredosis de opioides y de dependencia a opioides y eso por muchas razones. Desde actividades especialmente de la industria farmacéutica hasta, por supuesto, los médicos que lo prescribían demasiado laxo, lo prescribían básicamente para todo y sin muchas veces un seguimiento adecuado viendo los riesgos, ayuda con psiquiatría y con un equipo especializado en adicciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que en otros países, por ejemplo México y el resto de América Latina, no tenemos ese problema y de hecho tenemos el problema opuesto. Muy pocos pacientes reciben opioides y entonces acaban teniendo dolores muy intensos. Los pacientes terminales de pronto no podemos manejarles la disnea, algunos otros eventos adversos que los opioides son muy buenos. Entonces tenemos el efecto opuesto de no tenemos con qué tratar a los pacientes con dolor crónico, es muy difícil conseguir estos medicamentos. De manera que el uso de estos cannabinoides también nos puede ayudar porque entonces tenemos otra herramienta terapéutica a veces más fácil, a veces más difícil de conseguir que los pacientes pueden acceder y de esta manera mejorar su calidad de vida. Entonces básicamente buenas noticias, tenemos ya evidencia cada vez más fuerte de que los cannabinoides pueden ser utilizados y de que podrían mejorar nuestro problema en relación con dolor crónico en Estados Unidos por exceso de prescripción de opioides en el resto de América Latina y muchos lugares del mundo por falta de prescripción de medicamentos opioides. Finalmente, ¿qué esperar cuando estamos utilizando este tipo de terapias? Uno, más o menos la eficacia es el 30% o uno o dos puntos que tenga el paciente sobre su escala visual análoga. Entonces eso es más o menos lo que nos logra usualmente disminuir la cantidad de dolor que tiene nuestro paciente. Por supuesto, si tenemos un paciente en 10 de dolor, los cannabinoides pueden ayudar, pero no van a ser la única solución a menos que usemos dosis muy altas. El tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que más se vio que beneficiaba, más o menos se empieza en una dosis de 0.5 a 3 miligramos por día y de ahí se va escalando y puede llegar hasta 30, 40 miligramos por día. Aquí todo depende de la tolerabilidad que tenga nuestro paciente y el perfil que nos haya demostrado cuando está tomando los medicamentos. Otro tema muy importante y es un gran problema con el tema de la marihuana es qué tan puro y qué tanto te está dando la cantidad, por ejemplo, de tetrahidrocannabinol que tú quieres. A fin de cuentas, con el tipo de cultivo se puede cambiar la proporción y puede haber plantas que te dan más CBD y otras que te dan más THC, que es el tetrahidrocannabinol. Se puede ir alterando y entonces podemos hacer que una planta sea mejor o peor, pero siendo una planta es difícil realmente tener la cantidad que un paciente está ingiriendo y si ésta le va a generar un beneficio o le va a generar un problema más grande. Entonces, por supuesto, es ideal tener la dosis específica a través de cromatografía o de algún otro estudio. Sin embargo, esto no siempre se puede conseguir. Se puede conseguir, pero es lo ideal. Si no, muchas veces tenemos que experimentar un poco y no vamos a tener resultados tan precisos y tan concisos con la versión, digamos, planta versus una versión que está mucho más estudiada y mucho más especificado a los componentes. Evidentemente, si nosotros nos vamos por la que especifica los componentes y que le hacen cromatografía o algo más, esto nos va a llevar a que sea más costosa. Entonces, también ahí tenemos este balance entre, bueno, qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos para nuestro paciente. Con todo esto, vamos a seguir pendientes de qué evidencia sigue apareciendo, algunos lineamientos ya generales y, por supuesto, también ya especificaciones en cuanto a dosis, proporciones y el avance, básicamente, que tengamos en esta prescripción de canabinoides. Pero, una vez más, quiero reiterar, estas son buenas noticias y nos va pavimentando un camino cada vez más claro de cómo utilizar estos productos para el alivio de ciertas patologías, en este caso, el dolor. Ahora, antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que desean apoyar a este canal con una donación de uno o de dos dólares porque nos permite hacer estas investigaciones, estos resúmenes y, finalmente, compartirlo con todo mundo de manera gratuita. Y este video en particular quiero dedicárselo a David Sosa Mesa, Bajo la Lupa, Malinche Carrascosa, Yami Pascasio, Farmacias Asociadas de Ecuador, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guisa, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Realtor Puerto Rico, West Coast, Rosaura Murillo, Sandy Oliva, Enrique Segarra, Aldo Novelo y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre nos brindan. Con una donación de uno o de dos dólares realmente nos apoyan a mantener este canal y a seguir trabajando. Con esto ahora sí terminamos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Clínica Cares.com.mx Clínica Cares.com.mx